¿Cómo están familia cósmica? Welcome to the jungle. Bueno, como ustedes saben, Alfredo Cristiani está sentado ahora en el banquillo, pero prácticamente ha podido ser nula la información que han intentado sacarle la bancada. Por más juego de palabras que hagan, por más que le pongan la A aquí, la Z ya, y en la otra pregunta le pongan la Z primero y después la A, el tipo está enllavado y no dice más que todo es lícito. Nadie lo puede sacar de ahí, pero bien hay algunas cosas que ha dicho, pero no son suficientes como quizás todos queremos el tipo. Hay que decirlo. En este momento el tipo está cerrado y prácticamente está dejando ya sin armamento a nuevas ideas con respecto a qué preguntarle, pero no porque ellos no sean capaces. Hay que recordar que han pasado ya 30 años desde que eso se dio. A esto también la futura fiscal dice lo siguiente y le manda el mensaje a la abogada y diputada que está defendiendo ahí a Cristiani. La diputada que mandaron de defensora, pásenle los documentos relativos a la comisión y son gastos secretos. No se llamaban reservados. Recordando que en aquel entonces los gastos secretos, así se llamaban, no se llamaban gastos reservados. Y en aquel entonces uno podía hablar y decir gastos secretos en qué se gastaron. Pero viene Cristiani y dice que como son gastos reservados, él no puede hablar de eso. Pero, ¿qué sucede? Que con el tiempo después de su gobierno es que empiezan a hablar ya de los gastos reservados. Pero cuando él estaba, la ley que se le tenía que aplicar era la de él. No esta ley. Ahora bien, otra cosa que empieza a abonar acá la futura fiscal dice lo siguiente. La diputada no sabe de qué habla. Antes sí se llamaban gastos secretos y los asustaba. El nombre entonces después de la ley AFI lo denominaron gastos reservados. Tampoco puede no hablarse de gastos secretos en la comisión. Si de ahí se fondeaban los sobresueldos. Esto es lo que dice. Así que estos son los momentos que habla Tania Pastor. Muchas gracias por todo. Este es tu canal, La Nueva Revolución. Gracias por ver el video.